El delantero, también pretendido por Independiente, es del gusto de Geínse y el Fortín podría ofertar en las próximas horas. Sin embargo, hay un contrato vigente con Central Córdoba. Así cerrados los arribos de Mauro Pitón y Ricardo Centurión, ahora la prioridad de Vélez es muy clara. Contratar a un centro delantero que reemplace a Leandro Fernández. El nombre que surgió en las últimas horas fue Jonathan Herrera, actualmente en Central Córdoba. El delantero, que también es seguido muy de cerca por Independiente, tiene contrato hasta Junio en Santiago del Estero, que maneja una opción de compra por el 50% del pase. Sin embargo, el jugador está muy interesado en escuchar la propuesta de Vélez. Tal es así que Gabriel Geínse levantó el teléfono y se comunicó con Herrera para hacerle saber el interés en primera persona. Ese gesto podría ser clave. El atacante de 28 años preferiría la oferta del Fortín por sobre cualquier otra debido al deseo de ser dirigido por el gringo. Herrera marcó 4 goles en 14 partidos disputados en la presente Superliga.